Uno, dos, tres, cuatro y hasta siete vehículos se han incorporado al parque móvil del Ayuntamiento de Valsequillo, entre ellos este camión grúa. Uno de los vehículos más importantes que es esta grúa, que necesitábamos, que era una demanda de este Ayuntamiento desde el punto de vista del personal municipal y yo creo que, bueno, contento desde el punto de vista de que poco a poco estamos atendiendo una demanda histórica, una necesidad histórica de este municipio. También han llegado estas camionetas, una de ellas con volquete, que servirán para el día a día de los operarios de servicios básicos. Es contento por un lado porque entendemos que son necesidades que están manifiestas por parte del personal municipal, en este caso del almacén, y por otro lado nos servirá para atender todos esos servicios que prestamos a los vecinos y vecinas en cualquier rincón del municipio. La idea es seguir trabajando en esta línea de modernización. La idea es seguir renovando todo el parque móvil y en el futuro, a través de subvenciones que se están incorporando, incluso subvenciones de MOVEs eléctricas, nos permite seguir afrontando la renovación total del parque móvil municipal. Una recepción que ha realizado el alcalde del consistorio municipal, Francisco Ata, y el concejal de tráfico y servicios básicos, Reino Monzón, junto a los representantes de las empresas concesionarias. Gracias. Gracias.